Kerem Bursin confesó que le encantó. Yo participaría en el mismo proyecto con Serenay. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen. Espero sus comentarios. Fue una sorpresa romántica inesperada en el mundo de las revistas. El famoso actor Kerem Bursin sorprendió a sus fans y a la prensa al confesar su amor en una entrevista. El incidente tuvo lugar durante un evento. La romántica confesión de Kerem Bursin causó revuelo en un programa organizado para una revista. Si bien todos pensaban que había un amor secreto entre Kerem Bursin y Hafsanur, en el último minuto resultó que él estaba con su exnovia Serenay. La romántica confesión de Kerem Bursin se convirtió en una sorpresa inesperada que sacudió al mundo de la revista. Bursin, que sorprendió a todos al declarar su amor en su entrevista, sintió caer en medio de un triángulo amoroso entre Hafsanur y Serenay después de esta confesión. Este incidente ocurrido durante el evento dejó atónitos a la prensa y aficionados. A medida que se desarrollaron los acontecimientos, la agitación emocional y las dificultades relacionales de Kerem Bursin aumentaron, dejándolo en medio de una serie de acontecimientos inesperados, y mucho menos de un amor secreto. Años más tarde, Kerem Bursin golpeó como una bomba el mundo de las revistas al hablar de su admiración por Serenay Sarikaya en una entrevista. Mientras Bursin explicó sus sentimientos en el pasado, Serenay guardó silencio y no hizo ninguna declaración al respecto. Si bien esta inesperada confesión generó entusiasmo y curiosidad entre sus fanáticos, la prensa sensacionalista también océopeo con acento agudo los titulares sobre esta misteriosa historia de amor. La relación pasada del dúo y el silencio actual de Serenay formaron el comienzo de una historia intrigante. Mientras los medios de comunicación intentaban resolver este misterio romántico, los acontecimientos emocionales entre Kerem y Serenay seguían sacudiendo el mundo de las revistas. La inesperada confesión de Kerem Bursin golpeó al mundo de las revistas como una bomba. Su declaración de amor en una entrevista conmocionó a sus fans y a la prensa. Esta romántica confesión, que apareció en un programa de revista, inicialmente se pensó que era una relación con Hafsanur, pero en el último momento resultó que estaba con su exnovia Serenay. Si bien el incidente creó una gran agitación en los medios, el caos relacional entre Kerem Bursin y su exnovia Serenay sigue dominando la agenda de la revista. Si bien la historia de amor de la pareja ha causado muchas especulaciones y chismes, la prensa sigue con curiosidad este enredo romántico. En una entrevista que concedió años después, Kerem Bursin hizo una declaración que sacudió al mundo de las revistas al hablar de su pasada admiración por Serenay Sarikaya. Esta inesperada confesión sorprendió a la prensa y a los fans. Sin embargo, Serenay guardó silencio sobre el tema y evitó realizar declaraciones. La expresión de Bursin de sus sentimientos pasados volvió a poner en la agenda la historia relacional de la pareja. Mientras los medios seguían esta romántica historia, el silencio de Serenay profundizó aún más el misterio. Mientras el mundo de las revistas intenta resolver esta tensión emocional entre Kerem y Serenay, la historia de amor pasada de la pareja parece haber vuelto a salir a la luz. Este silencio y tensión emocional parecen candidatos a ocupar la agenda de la revista durante mucho tiempo. Kerem Bursin y Serenay Sarikaya tuvieron la oportunidad de volver a reunirse en el mismo proyecto después de una larga separación. Con el inicio del proyecto, el plató se llenó de una atmósfera de emoción y curiosidad. Sin embargo, este encuentro, que parecía ser sólo una colaboración profesional, rápidamente adquirió una dimensión diferente. Kerem y Serenay comenzaron a redescubrir sus vínculos emocionales al recordar los viejos tiempos detrás de escena del proyecto. Mientras hablaban y reían sobre recuerdos pasados entre tomas del set, la química entre los dos pasó de ser específica del proyecto a la vida real. Mientras el mundo de las revistas escudriñaba esta misteriosa relación, la sinceridad y energía de Kerem y Serenay en el proyecto continuaron fascinando a sus fans. Si bien el romance en el set se desbordó con una serie de eventos, la prensa sensacionalista continuó siguiendo la relación de estos dos y mantuvo a sus fanáticos preguntándose constantemente. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.